Por primera vez desde su destitución, Melvin Jiménez se reencuentra con Presidente Solís. Presidente Solís se reunió con Rodrigo Arias para hablar sobre temas varios. Regidor José Pino aspirará alcalde por nuevo partido calderonista. Fiscalía de Brasil abre investigación contra el presidente Lula por tráfico de influencias. Hoy es jueves 16 de julio y estas las noticias. Buenas tardes. El ex ministro de la presidencia, Melvin Jiménez, se reencontró con el presidente Luis Guillermo Solís la noche de este miércoles en un coctel en Casa Presidencial. Es la primera vez que Solís se reúne con Jiménez en una actividad pública luego de destituirlo el pasado 16 de abril. Una pequeña recepción para los invitados especiales a esta conferencia. Nos tomamos una copa de vino y hablamos un poquito sobre el estado de situación. No fue una reunión individual. Además, Solís se reunió con el ex ministro de la presidencia, Rodrigo Arias. Así lo confirmó el propio hermano del ex presidente Oscar Arias ante una consulta de ameliarrueda.com. Queríamos conversar un poco sobre la situación del país, sobre la nueva situación fiscal. En general, temas varios. El regidor José Pino, Douglas Altamirano, anunció este jueves que aspirará alcalde por el Partido Republicano Social Cristiano, del cual forma parte el ex presidente Rafael Ángel Calderón Fulmier. Nuestra nueva casa será, a partir de hoy, el Partido Republicano Social Cristiano. La Fiscalía de Brasil informó que investiga al ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva por supuesto tráfico de influencias para beneficiar a la gigante de la construcción Odebrecht involucrada en el escándalo de corrupción de Petrobras. El fraude se estructuró en torno a un club de empresas que amañó licitaciones para adjudicarse obras.